Saludos Tecnoditos, soy José Luis para Karmatoni.com y ya estamos con el vídeo número 11 dedicado al ESP32 y su programación en MicroPython. En esta ocasión vamos a hablar de la SWART y los componentes hardware que vienen incluidos en nuestro ESP32 para trabajar con comunicaciones seriales y cómo debemos realizarlo en MicroPython. Pero antes de comenzar debemos saber qué es una UART. Un receptor transmisor asincro universal, UART en inglés, es una función de hardware que maneja la comunicación, es decir, los requisitos de temporización y la trama de datos. Utilizando interfaz de comunicación en serie asignas ampliamente adoptadas, como puede ser el RS-232, el RS-422 o el RS-485. En nuestro ESP32 vamos a trabajar casi siempre con RS-232. Un UART proporciona un método económico y ampliamente adoptado para realizar el intercambio de datos full-duples o half-duples entre diferentes dispositivos. El chip ESP32 tiene tres controladores UART por hardware, también conocidos como puertos. Cada uno con un conjunto idéntico de registros para simplificar la programación y brindar más flexibilidad. Cada controlador UART se puede configurar de forma independiente con parámetros como la velocidad en baudios, la longitud de bits de datos, ordenación de bits, números de bits de parada, bits de paridad, etc. Todos los controladores son compatibles con dispositivos habilitados para UART de varios fabricantes y también pueden admitir protocolos de asociación de datos infrarrojos, también conocidos como IRDA. Para proporcionar los diferentes elementos de hardware, de la UART MicroPython, como he dicho, pone en nuestra disposición la clase UART dentro del módulo MACHINE. Por tanto, lo primero que debemos hacer al comenzar nuestro programa es hacer una llamada a la clase UART, que se realizaría como podéis ver ahora en pantalla. Y es tan sencillo como poner en el inicio del programa FROM MACHINE IMPORT UART. La clase UART obtiene su propio constructor, que sería el siguiente. Indicamos el módulo MACHINE, la clase UART y leamos parámetros de identificación y velocidad. Y D es el número de puerto en SP, que tiene tres numerados como 0, 1 o 2. Y la velocidad, que es la velocidad que hemos escogido para el puerto y que por omisión son 115.200. Para que sea más fácil entender cómo se realiza el constructor, tenéis aquí un par de ejemplos. Pero también dentro de UART contamos con diferentes métodos. Algunos de ellos son los que os voy a mostrar ahora. Por ejemplo, el método INIT sería el método indicado para inicializar el puerto. Dentro de INIT podemos configurar cuatro parámetros. ¿Qué sería el BOWRATE, el BITS, el PARITY y el STOP? El BOWRATE sería la velocidad de reloj seleccionada. Es decir, la velocidad a la que queremos que funcione el puerto. Los BITS son el número de BITS por carácter, que suele ir entre 7 y 9, y que suele ser lo normal que sea de 8. La paridad, que puede ser PAR o IMPAR, y los BITS de STOP, que puede ser 1 o 2. También tenemos otro método llamado DINIT, que lo que haría sería apagar el puerto. Un tercer método sería el ENI, que devuelve un número entero que cuenta el número de caracteres que se pueden leer sin bloquear. Devolverá 0 si no hay caracteres disponibles y un número positivo si hay caracteres. Con READ leeremos una serie determinada de BITS. Como aquí indico, lee carácter del puerto UART. Si en EBIT se especifica, lee como máximo esa cantidad de BITS. De lo contrario, lee la mayor cantidad de datos posible. También tenemos un READ INTO, que lo que haría ser, sería leer BITS dentro de un buffer. Si en EBIT se especifica, lee como máximo esa cantidad de BITS. De lo contrario, lee el máximo posible de BITS dentro del buffer. Con READ LINE lee una línea terminado en un carácter de nueva línea. Con WRITE escribimos unos caracteres en el bus del buffer. Con SEND DICK enviamos una condición de descanso en el bus. Esto hace que el bus baje durante más tiempo del necesario para una transmisión normal de un carácter. Con FLUSH espera hasta que se hayan enviado todos los datos. En caso de un tiempo de espera, se genera una excepción. La duración del tiempo de espera depende del tamaño del buffer TX y la velocidad en báuticos. A menos que el control de flujo esté habilitado, no debería ocurrir un tiempo de espera. Y ya para terminar, os muestro un ejemplo real de lo que sería un trabajo con SP32, MicroPython y la comunicación a través de UART. Para verlo mejor, vamos a hacerlo a través de TOMI. Empezamos el programa cargando el módulo MACHINE y el módulo TIME. De esta forma tendremos todas las clases de MACHINE y todas las clases de TIME disponibles. Vamos a crear un objeto llamado LED que lo vamos a poner en el PIN2 que coincide con el PIN de LED integrado en placa del ESP32 que estoy utilizando. Creamos también un objeto UART, que será un objeto que pertenecerá a la clase UART y que está definido dentro del puerto 2 y una velocidad de 115.200. Es decir, estamos utilizando el serial 2 del ESP32. Creamos una variable GOAT para leer los datos. Aquí hacemos un parpadeo del LED para saber que el programa está funcionando correctamente. Es decir, cuando lo ejecutemos, va a flashear 2 o 3, va a flashear el LED y de esa forma sabemos que está funcionando el programa. Y luego, dentro del WHILE, lo que va a estar haciendo es leyendo cualquiera de los puertos. Una vez que reciba un mensaje, va a buscar si dentro de ese mensaje está la palabra ON o la palabra OFF. Si está la palabra ON, lo que va a hacer es encender el LED y enviarlos a través del puerto. Serial, enciendo LED. Y por último, dentro del puerto de depuración, nos va a también poner LED ON. Llegados a este punto, es importante deciros que yo he intentado desconectar el puerto de depuración del ESP32 y MicroPython. Y fue totalmente imposible. Sé que en versiones anteriores se podía desconectar el REP y de esa forma poder utilizar el puerto 0 del ESP32. Pero en la versión 1.9.1, que es la que estoy utilizando yo actualmente, me ha resultado imposible. Si sabéis alguna forma de poder desconectar el REP, de forma que podríamos utilizar el serial 0 para conectarnos al ordenador, os lo agradecería que me lo dejárais en comentarios. Para esta prueba, lo que voy a hacer es utilizar un convertidor USB ATTL que lo conectaremos en el puerto 2 del ESP32. Entonces, si enviamos la letra ON, por ese puerto vamos a recibir un encendido LED. Si ponemos OFF, vamos a apagar el LED y vamos a recibir un apago LED. Y si no es ninguna de las dos, vamos a decir comando inválido. Pues ya sin más, lo que vamos a hacer es probar el programa. Por un lado tenemos el ESP32 y por otro lado tenemos una placa de Arduino que no lleva el chip y que lo único que voy a utilizar es el convertidor USB ATTL. Es decir, voy a utilizar esta vieja placa como si solo fuera un convertidor desde el USB del ordenador a serial. Entonces, los datos que le envié es del ordenador y llegarán al ESP32. El Arduino, esta placa de Arduino está puesta en el COM8 y esta placa del ESP32 está en el COM7. Entonces, vamos a ejecutar el programa. El programa está ejecutándose. Hace los tres flashes que os indicaba antes. Queda encendido. Pequeño error, pero bueno, tampoco pasa nada. Y ahora, desde el monitor serial del IDE del Arduino, voy a enviar un OFF para apagar el LED. Fijaros que después de enviar el OFF, me llega apago LED, que me lo envió el ESP32 a través del puerto serial y lo leyó el convertidor USB ATTL del Arduino, mostrándomelo por la pantalla del IDE. Al mismo tiempo, en la depuración del ESP32, nos indica LED OFF, que es lo que le mandamos escribir en el programa. Si ahora le ponemos LED ON, veis que se enciende el LED, que en la pantalla del Arduino nos pone encendido LED. Como no le hemos mandado a faltar la línea, nos lo pone a continuación del mensaje anterior. Y en la zona de depuración del TOMI, también nos indica el LED ON, que es el que mandamos escribir aquí, con el print. Entonces, como podéis ver, el programa está funcionando a la perfección. Como ya llevamos unos cuantos vídeos relacionados con el ESP32 y MicroPython, me gustaría que me indicares en comentarios que os está apareciendo esta serie de vídeos. Necesito tener un feedback con vosotros para saber si sigo realizando este tipo de vídeos o si me dedico a hacer vídeos de otras cosas. Creo que, bajo mi punto de vista, es interesante el poder trabajar con el ESP32 y un lenguaje de programación como el MicroPython, pero quiero saber qué opináis vosotros, porque a lo mejor estoy llevando todos mis esfuerzos a este tipo de vídeos y no os parecen a vosotros tan interesantes como me parecen a mí. De todas formas, como digo siempre, si este vídeo te ha gustado, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Hasta los siguientes vídeos. ¡Un saludo! ¡Tengo adictos!